Arriba. Arriba. Estapa arriba. Tiene que tener cinco asientos. La carta de abajo es mayor o menor. ¿Qué dice el público? Pues con lo que dice el público, menor. Menor y es... Menor. Mil dólares. Segunda, arriba o abajo. Lo que dice el público, arriba o abajo. Arriba. Arriba. La carta de abajo, mayor o menor. Menor. Menor y es... Menor. Dos mil dólares. Vamos a los tres mil. Te faltan tres asientos. Arriba o abajo. Arriba. Arriba, tres. La de abajo, mayor o menor. Mayor. Y es... Mayor. Ay, ay, ay. Tres mil dólares. La carta... Cuatro, arriba o abajo. ¿Qué dice el público? Arriba. El público dice que arriba. Arriba. Once. La de abajo, mayor o menor. 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 Y es... Menor. Le falta una para llevarse el automóvil. Arriba o abajo. Arriba. Arriba. Hoy. Hoy. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Bueno, dicen que menor, así que vamos a ver. ¿Menor? Menor. Diez. ¡Te lo ganó, te lo ganó! La carta está sonando. Se siente la emoción. Muchas gracias.